¡Esta canción! ¡Disfrutelo! Siento dolor en mi corazón, ya mi amor se ha pagado ¡Qué difícil vivir contigo! ¿Por qué me engañas si juegas con mi amor? ¡Qué difícil vivir contigo! ¿Por qué me engañas si juegas con mi amor? Le hiciste mucho daño a mi corazón Me duele de silo pensar que llevo un inmenso dolor No más mentiras ni hipocresía Y vete de mi lado No quiero saber más nada de ti Déjame vivir en paz No insistes en paz Y vete de mi lado No quiero saber más nada de ti Déjame vivir en paz No insistes en paz ¡Está con hueco! ¡Está con hueco! ¡Chocapato! ¡Mucho cariño para ti! Ya no insistes más, por favor ¡Sala, Belén! ¡Y déjame ser feliz! ¡Todos a los jóvenes! ¡Todos son los jóvenes! ¡Todos son los jóvenes! ¡Horzó de Perú y del mundo! ¡Nos vamos a Europa! ¡Allá vamos a Europa! ¡Bén y salen de Cenes! ¡Bén y salen de Cenes! ¡Bén y salen de Cenes! Siento un dolor en mi corazón La llena de amor se ha pagado Qué difícil vivir contigo ¿Por qué me caes si juegas con mi amor? Qué difícil vivir contigo ¿Por qué me caes si juegas con mi amor? Le hiciste mucho daño a mi corazón Me duele decirlo, pensar que llevo un inmenso dolor No más mentiras, hipocresía ¡Como dices! ¡Ustedes! ¡Fuerte! 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 Pese a que la venda de los ojos he jurado tengo que olvidarla Y sus besos, sus caricias están dentro de mi ser Y sus besos, sus caricias están dentro de mi ser Siempre me tuviste esa tu voluntad, siempre el juguete de tu propiedad Cuando te amé con ternura y no eras para mí Cuando te amé con ternura y no eras para mí Mentiras, mentiras No digas que mierda es mentira No digas que mierda es mentira Que mierda es mentira Mentira, mentira No digas que mierda es mentira Mentira, mentira No digas que mierda es 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 mentira Y nos vamos a las tres regiones Lloras, lloras, mira como lloras Oye, serpiente, a mí tú no me vistes Sufres, sufres, mira como sufre Cuidado, serpiente, cantar nadie lo siente Lloras, lloras, mira como lloras Oye, serpiente, a mí tú no me vistes Sufres, sufres, mira como sufre Cuidado, serpiente, cantar nadie lo siente En el paraíso, yo caí en el hechizo Y apareciste entre las flores Me conjuntiste con tus colores Me conjuntiste con tus favores Me conjuntiste sufrir de amor Y que me quise, que me querías Que se llora, su algo me envía Que a veces mi amor Que rana su alma Después de habernos amado tanto Y apareciste entre las flores Me conjuntiste con tus colores Me conjuntiste con tus favores Me conjuntiste sufrir de amor Y que me quise, que me querías Que se llora, su algo me envía Que a veces mi amor Que rana su alma Después de habernos amado tanto Para ti que sigas bailando Siga disfrutando Buena Marjorie Cuaraguayos Amigo Rima, Moisés, izquierda, ay mía, ahí, buenas a mil, mi linda de Isi. Amigo Rima, Moisés, izquierda, ay mía, ahí, buenas a mil, mi linda de Isi. Amigo Rima, Moisés, izquierda, ay mía, ahí, buenas a mil, mi linda de Isi. Amigo Rima, Moisés, izquierda, ay mía, ahí, buenas a mil, mi linda de Isi. Amigo Rima, Moisés, izquierda, ay mía, ahí, buenas a mil, mi linda de Isi. Amigo Rima, Moisés, izquierda, ay mía, ahí, buenas a mil, mi linda de Isi. Amigo Rima, Moisés, izquierda, ay mía, ahí, 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 Hoy troté las dos largas, en el fondo de mi corazón Y me dio tanta lástima, lo que hice por ti, por mí Y me puse a llorar y llorar, por los años de amor que viví Solo espero olvidar y olvidar, y alejarme de ti Y me hiciera gritar y gritar y gritar, para poderte olvidar y olvidar Para poderte arrancar y hacer mi sanidad, ya no quiero volver a llorar y llorar Y me hiciera gritar y gritar, para poderte olvidar y olvidar y olvidar Para poderte arrancar y hacer mi sanidad, ya no quiero llorar Ya no quiero llorar Ya no quiero llorar Bueno, qué bonito, señoras y señores, les podéis disfrutar con cada uno de ustedes